Soy Idoia y soy ingeniera informática. Cuando era pequeña me llamaba la atención todas las aplicaciones que podían desarrollarse con informática. Elegí estudiar ingeniería informática porque tenía muy claro que quería estudiar una ingeniería y era muy hábil con todas las tecnologías, los ordenadores en aquella época. La tecnología está en el día a día y sobre todo ahora está en constante cambio. Estudiar una ingeniería informática te va a abrir muchas puertas porque cada vez hay más posibilidades de trabajo en estos ámbitos. La tecnología tiene un componente de creatividad. Va tan deprisa y evoluciona tan rápido que te obliga a pensar en más allá, en qué va a venir dentro de unos años y qué posibilidad de aplicaciones puedes desarrollar que a día de hoy no ves viables pero que en un futuro pueden darse. Yo te recomendaría estudiar informática porque es una profesión que nunca para. Siempre estás en constante cambio, siempre haces cosas diferentes para diferentes sectores. Me gusta formar parte del posible cambio que pueda haber en el futuro con las tecnologías. Si eres una chica no te cierres puertas. Ningún estudio tiene género. No te limites y estudia lo que a ti te guste. Para el curso 22-23 elige estudios de ciencias. Aukerai Zanz, ciencita coikasqueta. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernoa.